Por sede Anisacate Córdoba, Víctor Balmaceda. Cantará en primer lugar Requechos del Guadal, Zamba de José Luis Aguirre, y luego Chaya de los Pobres, Pidala Chayera de Navarro y Palmer. Sobre el escenario, reitero, señores del jurado, participante 18, solista vocal masculino por Anisacate Córdoba, Víctor Balmaceda. Del puro Guadal, yo vengo. Apenitas un sueño de barro y de sal, del paisaje que asoma a gata entre la brea, de allá vienen mis ojos pedregal, y me cruzan los pueblos que ha parido el camino al noroeste de un grito sideral. Hurtido por la sequía, el hombre aquí se yergue de siesta y cardón, y al crujir de los días, se acomoda el cansancio para agarrar el hambre yo un tizón. Y el sudor de su frente humedece la tierra, con grisa madre que lo amamantó. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrellas, que en un guitarra azul saldré para nombrar, tierrales de estas se resuelan adentro, porque nací cantor y de esta soledad traigo en la voz repechos del Guadal. un guitarra azul saldré para nombrar, y al cruje toward... un guitarra azul saldré para nombrar, y al crujir de la mujer en la voz不多 y al crujir de la mujer en la voz y al crujir de la mujer en la voz Lo mágico del monte ya es carne real Y desde el niño agrario que honderea los nidos Al hombre que se agarra en la ciudad Es un conjuro padre de chicharra y quimigo Que entró en la sangre y no te suelta más Del puro guamal me olvidó Apenita silencio, frutita y mi sol Chelquero de la vía que se llevó a los trenes Pansudo del quebracho corazón Soy rojo, campesino, con lucha entre los dientes Silencio, polvareda, rebelión Que venga la noche sin fin Pesada boca de estrellas Que con mi guitarra azul saldré para nombrar Tierra les de estas cerres suela dentro Porque nací canto y de esta soledad Traigo en la voz repechos del Guadal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!